El neuromarketing es una técnica que se basa en estudiar estímulos emocionales, sensoriales y psicológicos para lograr una mayor eficacia en las campañas publicitarias. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Se trata de estudiar los gustos de los consumidores y las elecciones que realizan para entender su proceso de decisión. Algunos estudios recientes indican que las decisiones inconscientes tienen más influencia en nuestro comportamiento que las conscientes y, de hecho, nuestro cerebro toma las decisiones 10 segundos antes de que las podamos manifestar. ¿Qué herramientas utiliza el neuromarketing? A nivel físico, los mecanismos principales son Eye tracking, basado en una tecnología de seguimiento ocular que permite conocer el comportamiento visual de un usuario cuando observa una imagen. De este modo, y a través de mapas de calor, es posible adentrarse en la psicología del consumidor y ver cuáles son sus respuestas ante los estímulos de una publicidad. Otras técnicas muy usadas son La medición de respuestas galvánicas, que miden las reacciones en la piel como la sudoración Los electroencefalogramas y resonancias, que permiten ver qué partes del cerebro se activan al ver diferentes publicidades E incluso el análisis del ritmo cardíaco y la electromiografía, que estudia la reacción de los músculos, especialmente los de la cara. En síntesis, se trata de determinar con distintos tipos de estudios cómo afectar a los circuitos de recompensa del cerebro los cuales segregan dopamina, que es un neurotransmisor que provoca placer Y de igual modo, se analizan cuáles son las acciones que influyen en la ínsula la zona del cerebro que se relaciona con sensaciones de dolor, miedo o disgusto y que muestra cuando el producto no es del agrado del cliente De hecho, esta es la parte que se activa cuando tenemos que pagar una compra Pero hay algunos trucos para engañar este sistema Por ejemplo, armar paquetes de productos, aun cuando el valor sea el mismo O no redondear el precio de venta, ya que el cerebro va a preferir comprar si el número es menor aunque sea por un centavo El neuromarketing, entonces, puede ayudar a crear estrategias de marketing más eficientes por medio de acciones simples o cambios en algunos estímulos que influyan en la decisión de compra de las personas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!